Bueno familia, como ustedes ya saben, esto pues es un panel solar, ¿no? Y el panel solar originalmente trae esto que se llaman MS4. Estos son los conectores que se utilizan para conectar el positivo, el negativo del panel solar. Algunas personas lo que hacen es una rechambonada que es cortar este cable y empalmarlo con otro pedazo de cable para poder aprovechar el panel, eso no se debía hacer. Y hoy les voy a explicar el método de soldar MS4. Así que quédense hasta el final, pero antes, a darle like con la mejor energía. Familia, el método más utilizado es este, la ponchadora MS4, es el más original. Este lo armamos con ponchadora. Pero pues hay personas que no tienen ponchadora, entonces les voy a enseñar el día de hoy a soldar MS4s con un cautín y pomadita. Esto pues es muy barato, ¿no? Entonces, si de pronto tienes uno de estos, este es por ejemplo de 30 vatios, este es de 30 vatios, 30 vatios o más, podríamos hacer la prueba de soldar el MS4 por si no tienes la ponchadora de MS4. El método que yo más recomiendo es el ponchado de cable solar por medio de ponchadora de MS4s. Es el mejor método, muy fácil, muy limpio, no requiere energía eléctrica y es muy, muy seguro. Pero de igual forma, vamos a ver a continuación cómo sería con un cautín y añadiendole estaño para soldarlo. Bueno, mientras va calentando ahí el cautín, vamos a ver si está caliente ya. Ah, mejor, de hecho, está calentando durísimo. Este es el MS4, ¿no? Tiene tres componentes, vea. Este que es como la tapa trasera, esto se llama prensastopa o como se llame esa vaina, que esto es básicamente para apretar el cable. Cuando uno va enroscando, trá, 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 eso aprieta durísimo. Y esta es la carcasa del MS4, en este caso esto es una hembra, para conectar directamente el macho. Bueno, ya teniendo caliente, esto está más caliente que Cali ya. Ahí lo podemos ver. Entonces lo que vamos a proceder ahora es a cortar el cable del MS4, que es un cable solar. En este caso es un cable solar 4 milímetros. Y vamos a pelarlo. Entonces yo siempre recomiendo primero quitar la primer capa y después la segunda. Con mucho cuidado de no dañar los filamentos. Ahí se me cayó un filamento. Realmente si se cae un filamento hay que volverlo a hacer, hay que acostumbrarse a trabajar de la mejor forma. Bueno, ya una vez arreglado el cable, volviéndolo a hacer, lo que vamos a hacer es compararlo con la latica y que no entre tanto porque no queda muy flojo. Entonces más o menos hasta aquí, unos 5 milímetros, 6 milímetros. Entonces lo cortamos un poco. Listo. Y lo colocamos aquí. Una vez puesto allí, vamos sacando la soldadura. Realmente este método a mí no me gusta, pero pues está bueno para compararlo con el de la ponchadura. Sino que a algunas personas sí les gusta porque, por ejemplo, la soldadura es más confiable que el ponchado. Por aquí me encontré esta tablita para no dañar el escritorio. Está muy caro de escritorios. Entonces vamos a comenzar a calentar con el fin de que el cable vaya quedando con cremita. Esta cremita facilitaría la adherencia de esta vaina que es la soldadura. Entonces vamos a echarle primero la soldadura aquí. Que quede bien empañadito de soldadura. Y ahora este conectorcito le vamos a hacer la misma. Lo vamos a embadurnar aquí con con pomadita. Eso va a calentar con un berraco. Les recomiendo que utilicen un alicate para sostener el cosito. Porque es que si no lo sostenemos, mejor dicho, nos podemos ir quemando bien bacano. Listo. Le echamos también un pomadita al cautín que quede todo fino. Y ahora le vamos a echar también un poquito de soldadura aquí. Con el fin de facilitar el proceso de soldadura vamos a tomar el cable y lo vamos a colocar allí. Pero antes de eso lo que vamos a hacer es calentarlo un poco. Para facilitar un poco el tema puedo cerrar aquí esto con el fin de apretarlo un poquito para que no se vaya a mover tanto el cable. listo. Esto está más caliente que cálida. Vamos retirando el exceso. listo. Ya sé que en los comentarios van a decir tiene más futuro haciendo pasteles que soldando. No, la verdad a mí nunca me gusta soldar. Yo puedo mostrarles este método a una persona que tenga mucha experiencia en soldadura de cautín mejor dicho. Lo hace en un momentico. Pero lo que sí quedó es firme. Terminamos de echar un poquito de pomada. Recuerden que la pomadita les va a ayudar muchísimo. Listo. Ahora lo que hay que hacer es esperar a que se enfríe un poquito para terminar de organizar el evento. Eso es soldadura. Entonces él va a entrar y después vamos a armarlo enroscándolo. y ya me quedaría mi MS4 ponchado. La verdad este método de soldadura no me gusta. Demanda muchísimo tiempo. A continuación les voy a mostrar otra vez el método de la ponchadora para paneles solares. Es muy fácil y muy práctico. Entonces como les había explicado vamos a meter las paticas hacia arriba y vamos a cerrar esta ponchadora. hasta que suene duro hasta que cierra completamente. Y ahí ya nos queda el MS4 ponchado. vamos a ver si lo alcanzamos a ver ahí. Ahí ya quedó punchadito. Cerrado completamente unido. No es muy difícil. Ahora lo que tenemos que hacer es coger el macho y meterlo hasta el fondo hasta que suene porque él tiene como una especie de antirretorno aquí. Esto lo vamos a meter hasta el fondo hasta que suene. ¿Se alcanzaron a escuchar? Sonó y ahí ya queda el MS4. Entonces lo que hacemos ahora es meter esta parte enroscarla y vamos a... Bueno amigos muchas gracias por haber participado de este video. No olvides suscribirte darle like tener la campanita activa y muy pronto les voy a contar si se puede reparar un panel solar quebrado o no. Entonces nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!